Reducir costos es importante para usted y para casi todos en este negocio. Por eso, sacarle el máximo a sus consumibles puede tener una repercusión directa en su resultado neto. Fijar y mantener alturas correctas de la antorcha es crucial para lograr la duración óptima de los consumibles. Las alturas de la antorcha para perforación y cortes son diferentes. Un error muy común de los operadores es no ajustar la altura correcta de perforación. Y cuando eso sucede, salpicaduras como estas dañan el escudo frontal. Otros problemas comunes son pasar por los consumibles un amperaje o flujo de gas incorrectos y no ajustar adecuadamente el voltaje del arco a medida que se desgastan los consumibles. Sin ajustes, la mayoría de los controles de altura de la antorcha la acercan a la placa para mantener constante el voltaje del arco, lo que daña prematuramente los consumibles y acaba en una mala calidad de corte. ¿Y qué hace el operador cuando el corte pierde calidad? ¿Cambia los consumibles? ¡Exacto! Las soluciones integradas de corte por plasma eliminan los errores del operador y evitan el desgaste prematuro para lograr la duración óptima de los consumibles y una calidad de corte constante. Al importar un plano de pieza al software de anidamiento y optimización de procesos, se ajustan los parámetros óptimos de esa pieza. Entre ellos, las alturas correctas de corte y perforación. El software decide también los lugares optimizados de salida de corte para garantizar que el apagado gradual extinga correctamente el arco por encima del metal y reducir el desgaste del electrodo. Explíqueme, ¿cómo es que reduce el desgaste del electrodo? Si se deja que la antorcha se salga de la placa, el arco se extingue bruscamente. Como el inserto de apnio está en estado líquido dentro del electrodo, esto hace que salpique, dando lugar al desgaste prematuro. Para evitarlo, la tecnología Long Life de Hypertherm se encarga automáticamente del apagado gradual de la corriente y el flujo del gas según se llega al final del corte, permitiendo que el apnio solidifique y no se desgaste antes de tiempo. Con el THC tradicional, el operador necesita ajustar manualmente el voltaje del arco para mantener la altura de corte correcta. Esto exige un monitoreo y ajuste constantes y es muy difícil mantener la altura óptima de corte. Con el THC ArcLight de Hypertherm, la altura correcta se mantiene automáticamente, sin intervención del operador, asegurándose la calidad del corte y la duración óptima de los consumibles. Así es como funciona. En el sensado de altura inicial, la antorcha localiza la placa. Automáticamente, se mueve a la altura correcta de perforación. Después, se mueve a la altura óptima de corte. Mientras se corta, el THC ArcLight muestrea el voltaje del arco y lo ajusta automáticamente mientras el apnio del electrodo empieza a desgastarse. Esto asegura la altura correcta de la antorcha. Bueno, mi gente sabe que necesita ajustar el voltaje del arco. Posiblemente sepan que se necesita ajustarlo, pero ¿saben en qué medida hacer el ajuste? Los estudios demuestran la necesidad de ajustar el voltaje del arco en fracciones de voltio con cada pieza. Pero ello depende de la cantidad de perforaciones que tenga el electrodo, el tiempo de uso y el proceso de corte utilizado. Es casi imposible que un operador logre tanta exactitud. Con las soluciones integrales de corte por plasma de Hypertherm, todas estas variables se calculan y el voltaje del arco se ajusta automáticamente. Fíjese en esta comparación. Con una solución no completamente integrada, en la que el ajuste de la altura de la antorcha por voltaje del arco dependa del operador, se lograrán cerca de mil arranques por consumibles. Con la solución totalmente integral de Hypertherm, en la que el ajuste es automático, la cantidad de arranques aumenta a 3,300. Así que logra mucha mayor duración de los consumibles, y se reduce el tiempo muerto por el reemplazo. Lo que significa costos más bajos. Sí, y mejor calidad de corte. Mira estas dos piezas. Ambas fueron cortadas con el mismo juego de consumibles, una tras la otra. Esta se cortó sin la solución completamente integrada con ajustes normales del operador. Esta se cortó con la solución completamente integrada de Hypertherm, con los ajustes automáticos de ArcLight, para mantener las alturas correctas de corte y perforación. Como puede ver, aquí la escoria es bastante difícil de quitar. La diferencia es apreciable. Como puede apreciar, las soluciones integradas de corte por plasma de Hypertherm lo ayudan a reducir los costos al asegurar el máximo provecho de sus consumibles. El operador no tendrá que reemplazar los consumibles tan a menudo. Elimina el tiempo muerto improductivo invertido en los reemplazos y logra una calidad de corte constante a lo largo de la duración de los consumibles. Elimina el tiempo muerto improductivo